Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Lo que sucedió hace poco menos de dos mil años, cuando el Espíritu Santo se hizo presente en Jerusalén, continúa viviéndose diariamente en la Iglesia. El Espíritu es Dios, es una persona divina, que como el Padre y el Hijo, reciben la misma adoración y gloria, que nos dan la vida, que nos invitan a conocerlos y amarlos, con toda nuestra mente, con nuestra voluntad y nuestras fuerzas. El Espíritu Santo es Dios, que nos purifica de todas nuestras faltas, Dios que nos guía y nos ilumina, Dios que nos transforma y nos lleva a plenitud. El Espíritu Santo es Dios, que un día nos va a resucitar y que nos dará una vida eterna en el cielo. Invoquémoslo de corazón, dígamosle que venga a nuestra alma. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.